Raúl, ¿qué es un cartálogo? Una carta para pedirle a los leyes magos y mandársela. Y, mejor, cuando se la mandamos, les traen un juguete. ¿Y cómo se hace? Pegándolo en un papel. ¿Y de dónde lo recortas? En un catálogo. ¡En un catálogo! ¡Muchas gracias, Raúl! ¡De nada! ¡Muchas gracias, Raúl! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!